Pelé, el único futbolista que ganó tres copas del mundo con la selección de Brasil y considerado por muchos el mejor jugador de la historia. Murió a sus 82 años. Luego de ser intervenido en cuidados terminales debió a un endema generalizado, insuficiencia cardíaca y dificultad para alimentarse. Desde el 2021, el rey del fútbol brasileño comenzó a sufrir de un cáncer de colon, siendo una de las mayores pérdidas sufridas jamás por el deporte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!